¡Holi! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Perdón por no haber venido el miércoles, pero... Chico, se me ha cruzado la semana y no he podido... No he podido sacar tiempo para venir el miércoles. ¿Qué? De hecho, el último vídeo que subí fue... La retroviu, así, paseíto por toda la trilogía del planeta de los simios, de El origen, el amanecer y la guerra, no el planeta de los simios. Gracias a todas las personas que han venido a comentarios a decirme que la primera película no está dirigida por Matt Reeves. Gracias, ya me ha quedado claro, no hace falta que me corrija ahí más. Pero creo que es un vídeo que os ha gustado. Estoy contenta, estoy contenta de que os gusten las retroviu cuando venga a hacerlas, porque la verdad es que son unos vídeos muy socorridos cuando no tengo de qué hablar, o películas que me gustaría haber venido al canal a comentarlas, pero en ese momento no existía el canal, así que muy contenta de que os guste ese formato. Y hoy sí vamos a hablar un poquito de El reino del planeta de los simios. A ver, la palabra es innecesaria en todos los sentidos. O sea, ves la película y piensas, se tenía que haber quedado como estaba. No sé el motivo exacto, voy a hablar al principio de la película sin spoilers, evidentemente para todos los que no la hayáis visto, aunque ya hace un par de semanas que se estrenó. Todo el rato que la estábamos viendo yo estaba pensando, ¿cuál ha sido el motivo? ¿Por qué habéis hecho esta película? Es para sacar dinero, claramente. Además, no se nota en la película el gran fondo casi filosófico. La justicia poética que se notaba en la trilogía anterior, no se percibe nada de eso. La sensación viendo la película es que es un blockbuster más. O sea, yo estaba viendo la película y estaba pensando, esta es la típica película que se saca utilizando el renombre de algo muy bueno anteriormente para sacar tajadas y sacar dinero. Porque todo en esta película me huele a cutreza. Entonces no entiendo por qué la gente la estaba poniendo tan por las nubes, en Twitter, en Letterboxd, en todas partes, diciendo que qué peliculón, que no sé qué. Yo de verdad que estoy empezando a pensar que hay críticas compradas, o sea, estoy empezando a pensar que hay gente a la que les pagan dinero por hablar bien de una película porque a mí no me ha dado esa sensación esta película. De hecho, ha habido varios momentos de la trama en la que me ha aburrido bastante y se nota mucho la ausencia de César. O sea, si pensabais alargar el chicle y pensabais hacer una saga más larga, no os teníais que haber ventilado al personaje de César tan pronto. Porque todo el carisma de ese personaje y todo el peso de ese personaje ayuda a levantar la historia y ayuda a levantar la película. Pero si me quitáis eso de un plumazo, no tengo absolutamente ningún motivo para verla. Además, canónicamente, esta película resta más que aporta porque es como si se cagara en todo su canon. O sea, es como si se cagara en todo lo que se ha construido previamente o todo lo que se supone que va a venir en el futuro. O sea, teniendo en cuenta que esto es como una especie de interludio entre lo que pasa en las películas de Matt Reeves y lo que va a pasar en las películas clásicas de toda la vida del planeta de los simios. Entonces, se queda ahí una cosa muy extraña, con un giro muy extraño que meten al final, el típico derrapazo, que no tiene absolutamente ningún sentido y que podrían haber usado las películas del futuro que ya están ahí, si es que piensan alargar esto hasta un remake de las películas antiguas. Cosa que no sé si va a pasar, o si esto es un enlace, o si esto es simplemente una precuela muy larga. No sé cuáles son las ideas y no sé qué es lo que tienen en mente. Porque ante algo tan innecesario como esto, pienso que no lo van a dejar en cuatro películas. Pienso que si acaso se hará una trilogía más que añadir a la trilogía que ya conocemos del origen, el amanecer y la guerra. Entonces, para mí es que no cobra ningún sentido. Es una película absolutamente innecesaria. Hay un par de menciones a César. Bueno, César es importante hasta cierto punto en esta trama, pero es que no hay nada, no hay nada en esta película por lo que realmente merezca la pena verla. O sea, os la recomiendo que vayáis a verla. Te tiene que gustar mucho la trama. Tienes que ser muy fan del planeta de los simios. Tienes que ser muy fan de este género para que vayas a ver la película y te entretenga y te guste. Porque es una película, un absoluto sin más. O sea, creo que en Letterboxd le di dos estrellas porque quieras que no, se nota el curro del CGI, se nota el curro de... Que por cierto, ahora que lo pienso, los simios se veían muchísimo, muchísimo más reales y muchísimo mejor hechos en las anteriores películas. O sea, en El amanecer, La guerra, El origen... En todas estas películas, los simios se veían como muchísimo más realistas que incluso hay momentos que piensas serán disfraces, serán máscaras, porque se ven muy, muy bien. No sé si es la definición... No sé, pero se ven mucho más realistas que en esta película. En esta película sí que les veo como muy CGI. No sé, quizás, si es por humanizarles las caras, pero es que incluso la cara de César en las películas anteriores, que también es CGI, se sigue viendo muy realista. Y en esta película me ha dado la sensación como de que hemos retrocedido en eso. Pero bueno, chicos, que para mí esta película es un... en estrellas un 2 y en puntuación le daría a lo mejor un 4,5. O sea, no llega incluso a estar aprobada para mí. Encima es larga, o sea, dura dos horas casi y media, que se hace muy pesada, muy tediosa, porque la historia que te van a contar no tiene chicha suficiente para llenar ese lapso de tiempo tan grande. O sea, que se hace estomagante, pesada. No volvería a verla. Os la recomiendo. Si te gusta este género, si te han gustado las anteriores y si eres muy fan del planeta de los simios, tendrás que ir a verla, porque probablemente... Igual no te encanta, pero la vas a disfrutar más o menos. Pero si no eres súper fan, esta película es absolutamente innecesaria porque además en la trama no aporta absolutamente nada nuevo. Tenemos esta historia que transcurre, según he leído y he bicheado, 300 años después de los acontecimientos de César. O sea, que ha llovido tela marinera. Se supone que estamos en una tierra en la que ya no quedan humanos. O los humanos que quedan son muy pocos y están completamente asalbajados. Son... Ya no tienen inteligencia y son prácticamente humanos del gromañón, ¿sabes? Típicos humanos de las cavernas que no se comunican, que no saben hablar, que... En fin, se supone que hay muy poquita gente en la tierra habitando ya porque todo el mundo la ha palmado. Y por otro lado tenemos al personaje de Noah, que es el protagonista de la película y el que toma un poco el rol de César. El rol, entre comillas, porque es imposible. O sea, tú no le puedes poner a un personaje que es un muchachito, un muchachito es un simio, ¿no? Pero es un muchachito joven y todo eso. A cargar con todo el peso de la película un personaje del que no sabemos nada y con el que no hemos aprendido nada. Por lo tanto, es bastante pegote. Y todo empieza, pues él está en su clan, tiene que hacer un ritual de iniciación porque su clan se dedica a criar águilas y el ritual de iniciación es que vayas a un nido a robar un huevo, que nazca ese águila y ya tú quedártela y amaestrarla y todo eso y ya eres uno más en la tribu. Y todo esto empieza a escurrir, todo esto empieza a tomar lugar, todo el rito de iniciación de Noah y todo eso hasta que de pronto aparece una otra tribu de simios que van vestidos como... Esto se va acercando más al planeta de los simios que conocemos, ¿no? El planeta de los simios de las películas antiguas que van vestidos como de generales y cosas así, montados a caballo, tal y cual. Y masacra a toda su tribu. Mientras tanto, Noah, en todas sus aventurillas, con sus amigos y todo eso, se encuentra con una humana que la humana, no me acuerdo de cómo se llamaba, Nova, Nova, que por cierto, no sé si es la misma de las películas antiguas o no, porque se dijo en un principio que sí y después se dijo que no, yo ya no sé, pero a mitad de la película esto se resuelve porque te explican que los simios, a todas las humanas, la llaman Nova, por lo tanto, puede ser una Nova cualquier. Pues nada, se encuentran con esta chica y claro, lo primero que siente Noah es un poco de aversión, ¿no? de esta tía, los humanos, es como un poco leyenda urbana, ¿no? Los humanos somos un poco creepypasta, un poco, no nos queremos acercar a esta gente, esta gente son muy chungas, son animales, yo quiero a esta gente lo más lejos de mí posible. Entonces Noah es como que se pone muy hostil cada vez que esta chica está cerca, que esta chica está cerca, en plan, visteando el cotarro, ¿no? O sea, viendo a ver a quién se puede aliar para su futuro plan. Nos encontramos con que esta otra tribu de tíos como armados que además tienen armas, que tienen armas como muy sofisticadas y todo eso, pertenecen a otro líder que le llaman Proximus César. Me estoy saltando como 40 minutos de la película explicándolo rapidísimo porque son 40 minutos que no le importan a nadie, básicamente masacran a toda la tribu de Noah y a los que quedan vivos se los llevan con ellos en plan a su recinto y a donde está el líder y pues son los típicos simios, ¿no? O sea, típicos simios que son súper despiadados, que son súper tiranos con todos los que no están con ellos y que están buscando también humanos para llevárselos, no sé si para trabajo forzado en la tribu que tengan ellos, no lo sé, pero están buscando pues a los pocos humanos que quedan, que viven como pues como gente de las cavernas. Básicamente. Noah decide buscar venganza y emprende su viaje en solitario hacia donde está este próximo César, que ya hablaremos en profundidad de él porque vaya tela, vaya mierda de personaje, ¿verdad? Vaya mierda de villano me ha decidido poner la película. Que este tío sea, bueno tío, que este simio sea el villano de la película me parece de risa, o sea, no tiene ningún tipo de carisma, no tiene ningún tipo de... no impone ningún tipo de respeto y no impone ningún tipo de miedo, simplemente yo lo estaba viendo como el típico loco fanático que cree en sus doctrinas y en su palabra y que es básicamente el líder de una secta, por así decir, ¿no? en todo este intervalo de la búsqueda de Noa por encontrar a su tribu y salvarlas y dar con próximo César, todo eso, conoce a un orangután que se llama Raka. Probablemente una de las mejores cosas de la película y uno de los alivios cómicos y una de las cosas que yo más estaba disfrutando porque bastante divertido, tenía como mucha esencia de Maurice, pero Maurice, aquí somos team Maurice a muerte, o sea, no me podéis poner pseudo Maurice, no me lo podéis poner como si para que le cojamos el cariño que le teníamos a Maurice porque no se puede, no se puede simplemente. Pero el tío es gracioso, es carismático, cabe destacar que ya todos los simios hablan, por cierto, o sea, todos hablan con fluidez, todos ya, pues han pasado 300 años, claro, o sea, los hemos visto pasar por todas las fases, que si hablando con señas, que si empezando a balbucear y ya hablan con total fluidez. Entonces Raka, pues como que quiere proteger a Noa, quiere montar su propio mini clan, por así decir, porque su familia y todo su clan ha muerto, no me acuerdo si se menciona así a manos de Proximus César o qué, pero él está solitario, y entonces conoce a Noa y empieza a contarle un poco la historia de César y la historia de por qué es tan importante César en el planeta de los simios, porque él fue el origen de todo, como ya sabemos. Y le cuenta también que Proximus César se ha agarrado a los mandatos de César y a las cosas que decía César, pero las ha transformado y se las ha llevado un poco a su interés, ¿no? O sea, ahora Proximus César utiliza un poco la doctrina de César, pero para su beneficio, para... las cosas son así y yo lo retoco y así me beneficia a mí la historia y ya está, ¿sabes? Un poquito para aprovecharse de la simpatía que tiene César en el mundillo de los simios y de lo famoso que es y todo eso para él obtener su propia fama y su propia reputación. Total, que Raka es muy guay, a mí Raka me gusta un montón, es probablemente una de las cosas que más me ha gustado de la película. De pronto salvan a Nova, bueno, salvan a Nova, Raka es como que ve a Nova escondida, pasando frío, pasando hambre y de repente decide cómo adoptarla, ¿no? Y se la lleva con ellos y de repente nos enteramos de que esta chica es muy importante, no sé el motivo, sinceramente, en ese momento no se sabía el motivo, más para adelante sabríamos que era porque esta chica se supone que es una de las pocas humanas que quedan con inteligencia y que Proximus César la quiere utilizar como cerebro, ¿no? O sea, como para aprender cosas de los seres humanos y para aprender a usar armamento de los seres humanos y tal y que esta chica le pueda dar esa información y quiere usarla en su beneficio, por eso está tan empeñado en encontrarla. Raka y Nova se llevan a Nova, Nova es como que está ahí un poco que no quiere ser muy amigo de ella pero al final terminan conectando y una de las cosas que me habría encantado en esta película pero que ya sé que soy enferma, ya sé que es mi alma de furra, ya sabéis que yo soy una persona muy furra pero yo estaba viviendo por el ship de Nova y Nova, yo necesitaba ese ship, o sea, yo les veía interactuar, hablar, todo eso y yo decía esto es un enemies to lovers, o sea, es que van a terminar liadísimos, estuve toda la película esperando, pues no sé, ya sé que el beso no va a pasar pero por lo menos un poco de romance, llamadme loca, pero yo compraría 100% un planeta de los simios, romance, simio, humana, pero esto es simio, no los simios de las películas antiguas que ya se ven claramente que son personas disfrazadas, o sea, yo necesito un simio de verdad enamorándose de una humana, o sea, me daría años de vida eso, tío, ya sé que estoy enferma, por favor, no te suscribas, ¿vale? Y ya por fin, tras mucho, mucho sufrimiento y tras la caída de Raka, que al final Raka termina muriendo porque le alcanzan a Nova, Noah y Raka los alcanza otra vez el ejército de Próximo César, Raka termina cayendo, una gran lástima y una gran pena porque era una de las cosas que más me estaba dando vida en la película, pero bueno, eso pasa como a mitad o así, y ya por fin se llevan capturados a Noah y a Nova y se lo llevan a donde Próximo César y conocemos a Próximo César. ¿Qué tengo que decir de este personaje? O sea, es que es terrible, es terrible, o sea, no tiene ningún tipo de... No aporta nada, es simplemente un loco que está obsesionado porque están como en una especie de base naval, una especie de... una especie de sitio que se ve que es como una... como una presa, o sea, es como... Es que no sé cómo se llama eso, tío, es como la típica presa que está conteniendo el mar y en medio hay como una pequeña base y hay un garaje enorme o un hangar o lo que sea que está completamente cerrado y la obsesión de Próximo César es abrir ese hangar y tiene a todos los simios que están allí atrapados por él trabajando en abrir ese hangar, porque... hangar, porque quiere ver el armamento que hay dentro y quiere ver lo que hay dentro y a su vez pretende usar a Nova y a otro humano que tiene allí capturado y que también es inteligente para que le enseñen a usar el armamento que hay ahí. Eso evidentemente es una locura, tú imagínate los simios que están gobernando ya prácticamente la Tierra si encima le das armamento, claro, Nova no quiere eso, pero Nova a su vez... Ellos piensan que la han capturado y todo eso, pero Nova a su vez tiene su plan allí, o sea, Nova va para una cosa específica y es que tiene que robar una pieza para entrar en contacto... Bueno, es que esto ya es el final de la película, ¿no? O sea, os voy a hablar un poco de la base naval y de cómo transcurre todo eso. Próximo César pues dando sus speeches de líder, de típico líder tirano y el típico líder sectario. Ahí hay muchos simios que parece que están a gustos con él, después están todos los terratenientes que evidentemente por el puesto de mando que se les ha dado están contentísimos de estar allí y después están los pobres desgraciados esclavos que bajo la doctrina de Simio no mata a Simio y Simio fuerte cuando están munidos pues en plan nos está vendiendo la moto pero nos está utilizando aquí de mano de obra, ¿sabes lo que te digo? O sea, estamos aquí trabajando a mano forzada y trabajando noche y día que al final viene a ser lo mismo que pasó en la guerra del planeta de los Simios con el personaje de Woody Harrelson que tenía como un campo de concentración de Simios haciendo trabajo forzado al final es prácticamente lo mismo. Total, que todo se va desarrollando, conocemos un poquito el personaje de Próximus César, tiene algunos diálogos con este tío humano que por cierto interpreta Frank Gallagher de Shameless y tiene, este tío está comido de la cabeza, ¿sabes? Este tío es en plan de estar viviendo su mejor vida porque siente que es, que tiene algún tipo de motivación para estar ahí y que tiene algún tipo de, pues no sé, ¿sabes? Que los Simios quieren que esté ahí y le sirve de consejero y todo eso, ¿no? Entonces este tío está súper contento de estar allí y a su vez quiere convencer a Noah de que esté súper contenta de estar allí. A Nova de que esté súper contenta de estar allí. Así que es verdad que las condiciones en las que tienen a los humanos no es una pena Núria ni mucho menos. O sea, tienen allí como una casita con libros, con televisión, o sea, están súper a gusto, ¿sabes? Que si yo fuera Nova lo mismo hubiera dicho ojo que no me parecen tan malas condiciones, la verdad. Pero Nova tiene muy claro su objetivo, se alía con Noah y con los amigos de Noah de su tribu que están allí como esclavos y elabora su misión de voy a robar la pieza convenciendo a esta gente, o sea, ella es como que va de legal pero al mismo tiempo si te tengo que pegar la puñal a trapera por detrás te la voy a pegar porque a mí lo que me interesa es salvar a los pocos humanos que quedan en la Tierra. Total, que al final consiguen con la ayuda de Nova abrir ese hangar, encuentran todo lo que hay dentro y ella encuentra la pieza. Empieza todo el perifostio, ¿no? O sea, empieza todo el momento de acción de verdad de la película que es cuando toda la gente de Próximus César se pone en contra de esta gente, ¿no? Pero Nova, o sea, Noah, tío, es que tienen nombres muy parecidos, colega, me estoy haciendo la picha un día todo el rato, pero es que vamos a ver, se llevan igual prácticamente. Noah y Próximus César tienen una pelea súper tocha, ¿no? Típica pelea de a ver quién es el alfa y a ver quién es el que gana. Y de pronto todo su clan, todo el clan de Noah se pone de acuerdo con Noah y empiezan a hacer los cánticos que hacían para atraer a las águilas. Esta es la cosa de guión más conveniente que yo he visto en mi puta vida. O sea, ¿tú cómo me vas a decir? O sea, ¿tú de verdad te crees que yo me voy a creer que te pones a cantar y de pronto aparece un ejército de águilas que se ponen a comerse vivo a Próximus César por el amor de Dios? No solo a Próximus César sino a todo su ejército. O sea, muy, muy cogido con pinzas si me preguntan. Y al final de la película vemos que lo que ha robado Noah es una especie de pieza que sirve para un retransmisor o yo que sé para entrar en contacto con un grupo de gente que no sabemos dónde están. Yo pensaba, digo, se está poniendo en contacto con la nave con la nave del futuro esta que tiene que tiene que llegar a la Tierra y se tiene que dar cuenta de todo o qué. Pero no, al final es gente que está en la Tierra incomunicada que están en no sé si es otra base no me acuerdo si era un barco no me acuerdo exactamente de dónde estaban pero son un grupo de gente que siguen con vida que son los típicos científicos y demás y Nova consigue ponerse en contacto con ellos y ahí termina la película. Chicos, en lugar de eso no podía haber sido algo relacionado con la nave o sea, con la nave esa que vimos en el origen del planeta de los simios que había había despegado con éxito que había llegado al espacio con éxito todo eso no podrían haberlo enlazado con eso y no podrían haberme dado por fin en la siguiente película y que esta fuera un nexo en la siguiente película el remake del planeta de los simios la original o sea, para mí habría tenido mucho más sentido o sea, qué sentido tiene que retrocedamos y que ahora nos demos cuenta de que cuando creíamos que no quedaban humanos y que ya por fin reinaban los simios resulta que hay un grupo de humanos enormes que son súper inteligentes y encima tienen armamento ¿qué sentido tiene eso? o sea, para mí es una película súper mediocre retrocede en la historia no aporta absolutamente nada nuevo es una película de acción sin más un blockbuster con el trasfondo del planeta de los simios pero sinceramente súper ahorrable así que nada tú abajo en comentarios me cuentas qué te ha parecido la película si te ha gustado si te has disfrutado si eres de ese grupo que está poniendo la película por las nubes y que yo no lo entiendo pero bueno si os ha gustado no lo entiendo pero lo respeto siempre respeto las opiniones de todo el mundo déjame comentarios que eso me ayuda un montón déjame like que eso me ayuda un montón y gracias por haber visto el vídeo sígueme en mis redes sociales para no perderte nada y a ti querido te veo por aquí próximamente ¡MUAH!